Volverá a caber, toma dos, tres, dos, uno... Mi corazón está perdido, alguien me lo puede encontrar Mi corazón está en un libro, al que no sé cómo llegar Volveré a caer, descero, harto, negro, olvido y el nacer Y esta proximidad, me vuelve a levantar Mi corazón es un vampiro, en el expreso del amor Mi corazón es un maullido, es un misil sin dirección Volveré a caer, descero, harto, harto, olvido y el nacer Y esta proximidad, me vuelve a levantar Me vuelve a levantar No, no... Hoy que a mi lado no te tengo, hoy de mañana siento amor Vivo en la casa de los cuernos, vivo sin luz, sin solución Dime cómo es el horizonte, dime cositas con candor He grabado a piedra tu nombre, esa manera de decir adiós No, no, no... No, no, no... No, no, no... No... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!